Gracias solamente para comentar que Zapas la Piedad realizó su tradicional rifa 11x12 que cada año lleva a cabo para estas fechas y en ella se regalaron muchos electrodomésticos a usuarios del sistema. Esta es la información. Se realizó la tradicional rifa que Zapas la Piedad realiza año con año para premiar a los usuarios piedadenses del sistema de agua por su participación en la promoción 11x12 donde se paga anualmente el servicio. El ingeniero Jorge Rubio Olivares condujo la entrega de 300 regalos que fueron rifados mediante una tombola a los usuarios que pagaron anticipadamente su consumo de cada año. La promoción consiste en pagar al año el servicio de agua y se les descuenta un mes además de participar en la rifa de electrodomésticos. En el evento se les obsequió aguas frescas a los participantes y una rosa a las mamás asistentes por el día 10 de mayo. Todos los usuarios que pagaron de manera anticipada en general entonces tienen doble oportunidad de ganar ya que sus boletos están en las dos tómbolas a los que están aquí presentes. Sí, entonces empezamos con el primer premio, el primer boleto que vamos a sacar es para la tombola general y es una plancha de vapor y la plancha va a ser para Piceno Orozco Rigoberto Urbandiro 21.